y cómo están amigos del canal y pues en esta ocasión les traigo excelentes noticias la verdad es que ya estábamos resignados a que no consiguiéramos la colección completa de estas figuras de space jam de mcdonald's pero nos lanzamos de cacería nuevamente y hemos encontrado la última pieza de la colección que es willy el coyote así es como lo escuchan aquí está aquí vemos al tan codiciado coyote que no salió en ninguna ciudad de la república hasta ahorita lo están empezando a distribuir y pues vamos a echarle un vistazo vamos a ver de qué está hecha esta figura porque porque ha dado tanto en salir pero bueno aquí está willy willy el coyote vamos a proceder a destaparlo y vemos que vienen tres piezas tres piezas de esta figura que vienen estos cohetes este tipo proyectiles hechos en china vemos que traen como una tipo cuerda traen aquí unas estrellas y pues un pequeño botón que me imagino que va a servir para accionar algún tipo de mecanismo muy bien aquí vemos una tipo base como de humo me imagino que es como el humo que sacan los cohetes al momento de de salir este despegar es una pequeña base se ve es como color humo transparente está bonito y vemos a willy el coyote aquí en una posición como de lanzamiento de hecho trae un balón de básquetbol está padre vamos a sacarlo de su bolsita y aquí está willy el coyote vean amigos está bastante genial tiene aquí su balón una cara como de una cara como de que está haciendo una travesura de que esta vez iba a atrapar alcohol al correcaminos y vemos que trae aquí esto si no sé que sea esta parte de él de la figura vemos ahí los pies los tres pegados y trae una cuerda amarrada a la cintura ahí está en esta pieza pues si vienen detalles de pintura vemos algunos detalles este no muy bien pintados aquí si nos quedaron yo diría que algo mal pero pues como dijimos al principio de esta saga de vídeos al final son juguetes de cajita feliz no podemos ponernos tan exigentes pero bueno la verdad me estoy muy satisfecho con esta figura a pesar de los detalles de pintura se ve bastante bien hecha me gustó y bueno vamos a ver este vamos a ver cómo funciona esta figura estaba leyendo por ahí que al parecer estos como tipo cohetes se colocan aquí vean aquí esta figura estaba se tiene 2 e 2 como palitos para accionarse con este vamos a ver si los estoy poniendo bien ahí está ahí está van de esta manera vean qué bonito se ve qué bonito se ve la el lanzamiento de los juguetes como como sale el humo y este sea esto que tiene aquí el coyote en la espalda es para insertarlo en esta figura vean que los cohetes tienen como una tipo una una tipo p en esa t con ese resorte que se ve ahí se inserta el coyote de esta manera y hasta abajo ahí está vean lo vean qué genial se ve esta figura amigos la verdad valió la pena la espera valió mucho la pena la espera de esta figura vean ustedes está genial muy muy linda muy bonita y pues bueno se supone que si aplanamos este botón estoy aquí a la plana de esto el coyote va a salir creo que volando vamos a ver qué tal funciona muy bien amigos está bastante divertido está bastante genial y la verdad es que me gustó mucho esta figura amigos sin duda alguna éste me parece de las mejores está creo que en el top creo yo está en el top en el top 3 de estas figuras de mcdonald's díganme ustedes cuál es su favorita y bueno pues muchas gracias por este vídeo vamos a mostrarles ya la colección completa las 10 figuras juntas y pues en un momento regresamos amigos y bueno amigos pues aquí está lo prometido es deuda la colección completa de space jam 2 de la cajita feliz de mcdonald's se ve impresionante me encanta la verdad es que quedé fascinado con esta colección espero que ustedes también han juntado las 10 figuras que salieron aquí en méxico déjenme en los comentarios cuál es su favorita y vamos a mostrárselas un poquito más de cerca un poquito más de cerca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno amigos, la verdad es que estas figuras están de 10, están geniales. Al final mi favorita fue Willy el Coyote. La verdad es que me encantó esta figura, se me hizo la mejor de todas. Pero pues ahora sí que todas tienen algo, todas tienen lo suyo. Y bueno amigos, pues muchas gracias por seguir estos videos. Si quieren ver el unboxing en especial de alguna de las figuras, aquí les dejo en la descripción los videos de cada uno de ellos. Porque pues los fuimos sacando anteriormente de dos en dos. Excepto el de Tasmania que lo hicimos del video de él solo. Pero de todos los demás pueden encontrar los videos aquí en la descripción. Muchas gracias por ver el video amigos. Y suerte en sus colecciones. Adiós.